Buenas noches amigos y amigas este es su canal el peatón analítico bueno amigos las cosas se ponen un poco tensas pero más que nada tensas para los conservadores la ultraderecha que en realidad pues se les olvida realmente el daño que le hicieron al pueblo de méxico y sobre todo todas las cantidades estratosféricas que se robaron y que realmente condenaron pues a el pueblo de méxico pues a quedar en el olvido es una situación pues verdaderamente inédita la cual pues hayamos cambiado de régimen y en este caso pues hasta es motivo de dar risa como el panismo el priñeguismo el perradismo ahora están sufriendo en carne propia lo que sufría la gente de oposición que realmente la tiraban de loca realmente nunca le hacían caso hacían los cambios a diestra y siniestra y sobre todo nunca había ningún beneficio en el congreso de la unión tanto cámara de diputados de senadores a nivel federal estatal a favor del pueblo entonces ahorita es irrisorio ahorita las víctimas ahorita pues realmente con todo tipo de artimañas pues quieren desestabilizar el famoso golpe blando que pues aunque sean mentiras pero a final de cuentas producen cierto daño pero fíjense que es el momento en el cual el pueblo de méxico nos debemos unir y sobre todo darle su merecido a estas personas porque porque cuántas familiares de nosotros tenemos que tuvieron que irse de méxico y migrar hacia eeuu canada otro país para buscar buscar un buen futuro y pues ya no regresaron porque porque pues las costumbres son distintas y pues la familia se separó regresan regresan en noviembre diciembre enero pero a final de cuentas es una pues ya nos adaptan a la vida de méxico de hecho pues ellos ven directamente pues el cambio ven directamente el saqueo veían directamente este como estábamos sometidos y pues ni tantito querían pues regresar a méxico establecerse hacían inversiones casas y demás pero a final de cuentas tristemente pues pocos son las personas que se van a eeuu y que pueden establecerse allá o en canadá y regresar a méxico casi casi sería una locura una tontería que pues no no es el caso y pues realmente pues no no podemos este pues comparar los niveles de vida o cuántos de nosotros tuvimos familiares los cuales este pues murieron en la desesperanza murieron con la injusticia y jamás vieron a un méxico libre o por lo menos un presidente tratando de de arreglar las cosas en favor del pueblo no de la clase trabajadora de los estudiantes adultos mayores mamás solteras de que hay educación para todos internet entonces pues en fin este es una disparidad la cual pues no podemos perder no podemos dejar ahora sí cantar victoria sin sin que los hayamos jubilado para siempre y sobre todo estas personas que están ahí hay que investigar su pasado realmente de dónde provienen y nos vamos a dar cuenta que estas personas pues nos vieron la cara siempre estas personas provienen de el círculo del poder y pues realmente nunca ni les va a interesar el pueblo de méxico entonces amigos y amigas ni un paso atrás no hay que tenerles piedad y sobre todo como dicen ellos muchos dicen no pues es que estamos dividiendo a méxico no señores ustedes lo dividieron los seccionaron se quedaron con todos los bienes nos saquearon y más aparte ahorita piden que nosotros pensemos en ellos pues por dios yo creo que eh nadie en su sano juicio les daría de nuevo una oportunidad a estas personas este círculo de poder y sobre todo eh el engaño que nos hicieron ver no ahora resulta que como ya no es negocio los medios de comunicación las cadenas televisoras la radio las venden y ahora los extranjeros las adquieren no pues curiosamente porque antes pues totalmente eh el estado la subsidiaba de los impuestos que nos cobraban a nosotros sin piedad cuantas personas perdieron sus casas sus coches a manos de bancos empresas y mientras a los grandes potentados los grandes empresarios que los rescatamos en el fuguaproa los presidentes les condonaban impuestos los hacían más ricos de lo que yo eran y el pueblo pues que se friegue el pueblo que pague al fin pues moneda de cambio no al fin pues nadie le interesa el pueblo a los más amolados los más pobres los más fregados pero en esta cuarta transformación de la vida pública de méxico es al revés primero los pobres y luego los ricos es justo que pensemos de esa forma y que pues les toque a ellos un pedacito de este méxico que jamás nunca nadie se iba a hacer cargo de ellos y que los que pueden pues se quiten un poco el pan de la boca sin dejar descobijado a sus familias sus necesidades pero ya es hora de que caminemos juntos todo el pueblo de méxico pobres ricos clase media y forjemos un futuro un futuro nuevo un futuro próspero y sobre todo que cuando nosotros seamos viejitos cuando ya no estemos queda un buen recuerdo de nosotros que nos pusimos las pilas y quitamos a del poder a la mafia del poder y nos dimos cuenta abrimos los ojos y comenzamos a cambiar y pues nos dimos cuenta que el círculo de poder los grupos de poder se habían instalado desde los inicios de de la fundación de la independencia de méxico y nunca se fueron y los presidentes los dirigentes los servidores públicos los empresarios pues nunca vieron por el pueblo de méxico la bandera por el territorio mexicano ni siquiera tenían arraigo a este país entonces pues vendieron todos los bienes del país los recursos a fin y al cabo pues los que iban a gobernar eran parte del círculo de poder de esos logias masónicas los diez grupos de poder y pues siempre estuvimos supeditados a las grandes potencias y pues descubrimos que realmente eran a esos grupos de poder que dominan el mundo y hoy lo estamos viendo con latinoamérica estamos regresando a esos golpes de estado esos golpes de para quitar a regímenes democráticos y pues instaurar las dictaduras militares bueno amigos y amigas este pues es breve este vídeo porque porque pues quisiera hablarles un poquito más pero pues más vale un poquito de calidad que mucho suscribanse a mi canal y denle like a mis vídeos y aprietenle la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue nos vemos hasta la próxima y buenas noches